¡Se están buscando matador! Me dicen el matador, gracias en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Matador Matador Matador, matador Si tomas que hubiera mejor Matador, matador ¿A dónde vas, matador? Matador Matador Matador, matador Matador Hey, hey Hey, hey ¡Gracias!